Hoy tendremos la lección número 12 que titula el hacha que flotó. Es el momento de alabar a nuestro Dios, así que los invito a entonar los siguientes cantos. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Las montañas son de los valles y el mar, las estrellas sus obras también. Las montañas son de los valles y el mar, las estrellas sus obras también. Yo hago mi línea y puedo ver que Cristo crea. Yo hago mi línea y puedo ver que Cristo me salva. Yo hago mi línea y puedo ver que Cristo me guira. Con la mano demos buenos días, con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Bueno, mis niños, ha llegado el momento de la oración. Yo sé que en casita, a pesar de que nosotros no nos estamos viendo, podemos juntar nuestras manitas, podemos cerrar nuestros ojitos tal cual como está ahí en la imagen y vamos a tener una palabra de oración. ¿Listo? Entonces, oremos. Papito Dios, muchas gracias te damos por tus grandes bendiciones. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos das la oportunidad de reunirnos, de realizar esta videoclase. Gracias, Señor, porque vamos a aprender cosas maravillosas acerca de tu palabra. Así que pedimos tu bendición, tu compañía y tu dirección al iniciarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis chiquitos, ha llegado el momento entonces de nuestra ofrenda. Sí, la ofrenda para Jesús. Ustedes deben recordar que el misionero este trimestre va para la División Africana Centro Occidental y que todas estas moneditas que nosotros recolectamos son para ayudar en la obra y en el servicio del Señor. Así que los invito para que por favor vayan corriendo con papá y mamá, traigan esas moneditas y las vamos a poner allí en nuestra cajita de mi ofrenda para Jesús. En el momento en que podamos, pues las vamos a hacer llegar a la iglesia. Entonces, esto es una parte muy especial que nosotros como chiquitos le brindamos a nuestro Jesús. Así que cerramos los ojitos y vamos a orar por nuestras ofrendas. Papito Dios, bendice estas ofrendas y te pedimos por favor que las multipliques y que puedan ser de servicio para tu obra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Historia para el 19 de septiembre del año 2020 Una Nueva Vida El pequeño Moriba siempre fue un niño obediente Pero su vida cambió cuando apenas tenía seis años Porque su mamá murió Su papá no tenía tiempo para él Porque se la pasaba ocupado trabajando en la granja de la familia en Guinea La segunda esposa del papá no tenía tiempo para el niño porque tenía que cuidar a sus cinco niñas y cuatro niños. Nadie alimentaba a Moriba. Nadie lo abrazaba ni le ofrecía amor. Moriba se volvió grosero. Se negó a trabajar en la granja de la familia. Cuando su padre le pedía que hiciera algún recado, se quedaba todo el día afuera jugando con sus amigos y solo regresaba a casa en la noche. Robaba dinero para comer. Robaba maíz y maní de las granjas de los vecinos y los vendía para comprarse cosas. Mentía para encubrir sus fechorías. Cuando la gente le preguntaba si había robado algo, respondía que no había sido él. Pero nadie le creía y algunos lo golpeaban casi todos los días. Su tía Rosalía veía las palizas que recibía su sobrino y le preocupaba que pudiera resultar herido de gravedad. Así que lo sacó de la granja de la familia y se mudó con él a Conacri, la capital. La tía Rosalía era adventista y quería que Moriba aprendiera sobre Jesús. Así que lo inscribió en una escuela adventista. A Moriba le costó adaptarse a la escuela. Nunca había estudiado y le requirió mucho esfuerzo aprender a leer y escribir. Era aún más difícil permanecer quieto en su pupitre. Estaba acostumbrado a pasar sus días jugando al aire libre y ahora tenía que sentarse en un salón de clases. Moriba no podía estar sentado durante mucho tiempo. Después de un rato en su pupitre, se paraba en su silla y saltaba de una silla a otra por toda el aula. A los otros niños les parecía gracioso, pero a la maestra no. Un día se rompió una silla y enviaron a Moriba a la oficina del director. El director llamó a la tía Rosalía para que se presentara en la escuela. Lo siento mucho, dijo la tía Rosalía. Haré todo lo posible para que Moriba no rompa nada más. Pero Moriba simplemente no podía quedarse quieto. Estaba acostumbrado a andar siempre al aire libre. No quería portarse mal, pero siguió rompiendo sillas. Cada vez la tía Rosalía iba a la escuela a disculparse. Haré todo lo posible para que no vuelva a destruir nada, decía. Los vecinos se preguntaban si Moriba aprendería a portarse bien. Le dijeron a la tía Rosalía que dejara de intentar enseñarle a leer y escribir y en cambio que le enseñara a trabajar la tierra para que algún día fuera agricultor. Este niño nunca aprenderá, dijo uno. Estás perdiendo el tiempo con la escuela, dijo otro vecino. La tía Rosalía se negaba a aceptarlo. Moriba es un niño inteligente y Dios lo ayudará a aprender. Sentenció. Y Dios escuchó sus oraciones. Después del primer semestre, Moriba comenzó a leer y escribir bien. Comenzó a entender lo que se decía en la clase y a obtener buenas calificaciones. Los maestros se llenaron de alegría y con gusto le dieron tutoría adicional todos los días después de las clases. Hoy, Moriba tiene 12 años y está en tercer grado. Ya puede leer una Biblia que le regalaron en la escuela y se está preparando para ser bautizado. Quiere servir a Jesús. Estoy muy feliz con mi nueva vida, nos dice. Ahora les caigo bien a todos. No soy el mismo chico de antes. Jesús, el sábado y la escuela me transformaron. Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre servirá para abrir la Academia Cobaya, una escuela primaria muy necesaria en Conagri, Guinea. Gracias por recordar a Moriba y a la escuela en sus oraciones. Bueno, el versículo para esta mañana lo encontramos en Gálatas 5.13 y dice. Sirvanse unos a otros por amor. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Sirvasen unos a otros por amor. Gálatas 5.13 A veces nosotros creemos que por ser pequeños no podemos ayudar, pero resulta que sí. Y el mensaje en esta mañana nos dice. Podemos ayudar a otros aún en cosas pequeñas. Así que solo debemos permitir que el Señor nos utilice. Hola niños. Bueno, bienvenidos entonces a nuestra historia. Recuerden que el título de la historia de hoy es El hacha que flotó. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar nuevamente. ¿Por qué tenemos que recordarlo? Dice. Sírvanse los unos a los otros por amor. Gálatas 5.13 Y nuestro mensaje de esta mañana dice lo siguiente. Podemos ayudar a otros aún en cosas pequeñas. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial para nuestra historia de hoy. Así que vamos a estar muy atentos porque ella es Lina y viene desde Tauramena, Casanare. Bueno niños, ha llegado el momento de la historia, de aprender una historia de la Biblia que nos va a dejar una gran lección. Y hoy vamos a aprender de un profeta que hizo un milagro increíble y maravilloso. Y por eso los voy a llevar a un lugar muy lindo, cerca de mi casa, para que vean cómo Eliseo hizo un milagro. Pero mientras llegamos a este lugar, mientras nos dirigimos allí, les voy contando que Eliseo había llegado a una escuela de profetas. Sí, así como cuando nosotros vamos a la escuela, había una escuela de profetas en un lugar llamado Gilgal. Y en este lugar iban pochos jóvenes que querían aprender de Dios. Así que Eliseo llegó y estaban todos reunidos y uno de estos jóvenes se acercó a decirle que había un chico nuevo que había llegado. Así como cuando llegan chicos nuevos a la escuela. Pero que lastimosamente no podía ingresar porque el lugar donde estaban era muy pequeñito y no podía caber tanta gente. A los jóvenes les encantaba ir a estas escuelas porque aprendían muchísimo de Dios. Y además aprovechaban para hablar con el profeta, para hacerles preguntas, en fin. Y disfrutaban mucho de estar en este lugar. Así que Eliseo pensando dijo, ¿cómo hacemos para que haya un lugar mucho más grande? Así que se le ocurrió una idea al profeta. Y vamos a ir ahí a un lugar para que ustedes vean más o menos lo que se le ocurrió al profeta hacer para arreglar este problema. Bueno, mis niños, ya casi llegamos al lugar que les dije. Resulta que a Eliseo se le ocurrió una brillante idea. Dijo, ¿y por qué no vamos a un río? Cerca de Bilgal estaba el río Jordán. Así que a él le pareció muy interesante decirle a todos sus jóvenes que fueran y encontraran un lugar amplio donde encontraran muchos árboles. Como por ejemplo este lugar con muchos, muchos árboles. Y así pudieran cortar y armar un lugar donde pudieran estar todos para aprender más de Jesús, más del Mesías y más de todas las cosas que tenían que aprender los profetas. Así que uno de los jóvenes le dijo a Eliseo, Eliseo, ven con nosotros para hacerlo. Así que él dijo, bueno, vamos a ir. Y se fueron todos muy contentos hacia cerca del río para encontrar madera para poder construir. Pero, ¿saben? Bueno, algo pasó haciendo esto. Listo, mis chicos. Hemos llegado al lugar donde les dije que íbamos a ir. Muy parecido al lugar donde estaba Eliseo con todos estos jóvenes que querían aprender más. Así que ellos estaban cortando. Estaban cortando, cortando, cortando. Cuando de repente escucharon que, adivinen, algo sonó en el agua. Así que venía uno de los jóvenes corriendo, corriendo, corriendo. Y le dijo a Eliseo, ay, Eliseo, se me ha caído el hacha. Y Eliseo se preocupó porque sabía que el hacha no era del muchacho, sino que era prestada. Porque él se lo había dicho. Y sabemos que cuando las cosas no las prestan, pues debemos devolverlas. Así que él estaba muy preocupado porque no sabía cómo la iba a devolver. ¿Saben? Las piedras, como el hierro, que es de lo que está hecho las hachas, no flotan. Por ejemplo, voy a mostrarles. Si yo cojo una piedra y la echo al agua, ¿ella qué? Ella no flota, sino que se une, se hunde y queda allá abajo. Pero Eliseo hizo un milagro. Y lo que hizo fue que cogió un palo, un palo como estos, y lo lanzó al agua. Y así como el palo flotó, el hacha subía, subía, subía y subió. Así que este hombre se botó al agua y empezó a nadar. Y fue y consiguió lo que se había caído. ¿Saben? Dios ese día hizo un milagro. Y Dios puede hacer muchos milagros si tenemos fe. Fe como la tuvo Eliseo. Porque fue un profeta que amaba a Dios, obedecía a Dios sobre todas las cosas. Y ese día, todas las personas que estaban en ese lugar pudieron ver este maravilloso milagro y cómo Dios estaba con Eliseo. ¿Saben niños? Dios también puede estar con ustedes. Así que confíen en Dios, aprendan de Dios, aprendan de Jesús y crean en Él. Porque Él puede hacer muchos milagros. Así que por esta vez los dejo y espero acompañarlos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Tenemos en nuestra pantalla dos actividades para esta mañana. Recuerden que pueden tomar nota, pueden imprimir la hojita. Y vamos a sacar todos nuestros útiles. Vamos a sacar colores, plomones, todo lo que tengamos allí a la mano para poder resolver esta sopa de letras. Y si queremos, también podemos realizar la pintura de aquel dibujo. Entonces, vamos a trabajar. Para hacer nuestra clase, mis niños, vamos a cerrar nuestros ojitos. Juntemos nuestras manos y vamos a orar. Papito Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque en esta mañana hemos aprendido cosas muy interesantes. Sabemos que tú nos puedes utilizar a cada uno de nosotros para ayudar a las demás personas. Así que pedimos que durante esta semana nosotros lo podamos hacer, que estemos en tus manos para que tú nos dirijas. Pedimos tu bendición por nuestros papitos, nuestros familiares, por todos nuestros amiguitos de la iglesia. Bendícelos en esta semana. En el nombre de Jesús, te damos todas las gracias. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. ¿Se imaginan ese milagro? Qué impresionante, ¿verdad? Bueno, hemos terminado nuestra clase de hoy y recuerden que dentro de ocho días es nuestra última clase de este tercer trimestre. Y el título de esta lección es Rodeados por Ángeles. Entonces, mis niños, deseo que tengan una feliz semana, que Dios les bendiga en gran manera y los espero para que nos conectemos de nuevo dentro de ocho días. Gracias. Gracias.